Un, dos, tres, y... Ya lo está diciendo El primer mes con temores Superdición de perderlo Y en ser grandes ilusiones La puta sombra De miedo Madre, palabra sublime El manantial de vida El mundo te define Resipiente de esta tierra Resipiente de esta tierra En el que se deposita El amor y la caja A los tres meses en la espera Otro corazón latiendo Y como en una escalera El amor le va subiendo La, 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 la Que si es guapa, que si es fuera Ahora empieza la tenura Que jamás la madre dejará Hasta que ganará la tumba